ya acabó el directo y al final la acabo de matar lo hizo el directo es lo que se me ha quedado Es el directo que coño tengo que hacer Va a matar esto ¡Ah a matar el corazón! El corazón de la tower del centre de la torre no 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 toma a la mierda la torre a la mierda la torre adiós dios mío este puto sudando chaval este puto sudando no me dio que te jodan dejo a la torre y a ti no sí tío lo hemos cumplido no sé en directo pero no da igual tío ahora voy a subir este vídeo tranquila dios tío lo hemos destruido sí sí tu mundo digo tu palabra dios estoy temblando también lo hemos hecho gente lo hemos completado si estoy temblando que hemos matado al puto por final tío me estoy creando frío dios qué épico estoy temblando te lo juro no me estáis viendo que estoy puto temblando no es verdad no hemos empezado el modo voy a dejar que me maten tío me da igual dios tío oh dios tío oh dios tío estoy en el mismo en flippin in the sky tonight dios tilt no entiendo esto usa el tilt no entiendo esto no se ha haguido a ver usa tío vale aquí también otra vez usa tío dios tío lo hemos cumplido tío tío no me maten tío estoy temblando tío uff No me matan No me matan, tío Soy puto inmortal Soy un mortal No hacen nada, soy el puto, vamos Soy un mortal, chaval Estaba dando esto, porque si no me pego ya un tiro Un semi-tiro y un cuadritiro, tío La dificulta, ¿no? Dios, tío Así que la verdad es que viene Eso es la cinemática final Se acaba y vuelves a empezar Hostia, tío, estoy súper contento No se puede pasar el puto juego, tío Gente, no lo hemos pasado, tío El directo se ha acabado Tiene el ordenador ¿Ha durado? ¿Cuánto ha durado, tío? Hemos durado una hora y 40 segundos ¡You win! Hemos ganado He ganado Con tu nuevo teléfono en el exterior Vamos, que hemos estado en el exterior, ¿no? Tundo Creator ¿Dónde se es you? ¿Y yo he entrado L? Uber win 6 billion dollar puppy Sigamos un poco a esto La que pasó después Haz tu menú Oh, Dios ¿Manda algo nuevo o algo? Esto No, me manda la estrella ¡Alta! Esto es level up 70 veces Y fin No, no, no Los inquietos son en level Spiveball launchers Y tanques ¿Verdad? Sí Vale Dios, en colección algo nuevo, tío Nada, hay cosas que me faltan aún por descubrir, tío No, me mando una estrellita porque esto es en plan Y el arma es una estrellita ¡Anda! No me jodas que habrá que pasarse con cada arma Y con cada pez Esto, tío Que pego un tiro Nada, no lo voy a hacer, o sea No Voy a entender Lo que voy a hacer es Hacer Las tres armas Estas tres armas que me quedan Esto no Este Fin 5 life O grado de Agua life Esto no lo voy a hacer porque me es medio imposible Esto sí lo voy a hacer Estas tres cosas las voy a hacer El secreto lo haré en directo Mira, gente Espero que os haya gustado este pedazo de juego A mí me ha encantado, tío El final Ha sido en plan LOL Me ha encantado, tío No lo hemos pasado, tío Hemos destruido la puta torre, tío No lo hemos pasado No estoy medio alucinándome Estoy con el corazón a 100 Estoy temblando Estoy con unos calores Es que estoy ¡Ah, Dios! Esa es la situación más épica Pues nada, gente Nos vemos en la próxima Bye, bye